¡Noticias! ¡Ya se han dado a conocer las nominadas! ¡Al concurso de Miss Turquía! Pensé que era algo pasajero. Todavía la quieres, pero no puedes decirlo, ¡acéptalo! Pero es solo el principio. Nunca supiste amarme. Te propones volver a comenzar. ¡Tú vives en ese barco! Pero ya ha terminado. Yo no soy tu esposa, ni ellos tus hijos, ¡los ves como tu tripulación! ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Quién es Carolina? Bienvenida a Estambul. ¡Abre la puerta! Ese haría que nos amaras. Fue mucho tiempo. ¡La quiero! Lo que suceda, tú lo decidirás. ¿Crees que es fácil decidirlo? ¡Tú lo pediste! A mí no me grites. ¡Habla! ¡Víbora! ¡Basta, papá! ¡Shh! ¡Mete, hijo! ¡Ya es suficiente! ¡No! ¡No! Dime, ¿tú me amas? Sí. Quiero que me lo digas siempre. ¡Eres un idiota! ¡Tu error fue no asegurarte que podría hacerte algo! Olvidé esa bofetada. Creo que deberías apreciar lo que tienes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hace superior a mí? ¡Mamé! ¡Mamé! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!